Ante la falta de agua dulce en Catar, esta debe obtenerse mediante la desalinización del agua salada del mar. Una muestra más de la avanzada tecnología del país. Estamos a 13 días del evento deportivo del año. Azteca 7, el canal del mundial. Ante la falta de agua dulce en Catar, esta debe obtenerse mediante la desalinización del agua salada del mar. Una muestra más de la avanzada tecnología del país. Estamos a 13 días del evento deportivo del año. Azteca 7, el canal del mundial.